El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Met, del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York, presentan su programa Vibre y Torá, con el Rabino Manny Viñas. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Porque la Torá no lo dice, abiertamente la Torá no dice a los 13 años este varón se volvió bat mitzvá, la Torá no dice a los 12 años esta niña se ha vuelto bat mitzvá, no lo dice. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo calculamos? Está en la parashat Vayishlach, en la parashat Vayishlach, en Génesis capítulo 34, versículo 25. Cuando Shimon y Levi atacan a los, me estás entendiendo, cuando Shimon y Levi atacan a la gente de Jamor, entonces la Torá usa la palabra Ish para describir Ish, quiere decir hombre, pero quiere decir hombre, en un hombre. Cuando habla de Shimon y Levi los describe como Ish, que quiere decir, la crítica es más poderosa todavía de Shimon y Levi, hicieron esta cosa de atacar y son completamente responsables por sus acciones, porque no eran niños. Entonces, Rashí, el comentarista Rashí, explica ahí que la razón que la Torá usa la palabra Ish para ellos es porque ya eran mayores de 13 años. Ahora sabemos que Shimon era mayor y Levi tenía 13 años, Shimon era un poco más mayor, pero ya eran sobre la edad de 13 años y por eso la Torá los llama eso. No, eso está, bueno, eso directamente está en la Torá, en Génesis, Génesis capítulo 34, versículo 25. ¿Entraron Félix y no entraron? Está en la página otra, están tratando de entrar, que dice que no les carga la página, entonces estoy en eso. Qué lástima, ok, ok. Entonces, Génesis capítulo 34, versículo 25, cuando habla de Shimon y Levi, ¿te acuerdas la historia de que Jamor violó a Dina, a la hermana de ellos? Y entonces ellos se vengaron, le dieron que se circunciden, y entonces cuando ya tenían el más dolor, fueron y mataron a todo el mundo. Entonces la Torá lo describe, y le dice que ellos eran, usa la palabra Ish, para describir a Shimon y Levi, quiere decir un hombre, que ya eran hombres. ¿Por qué? Porque tomaron, es más responsable, porque no deberían haber hecho eso, mataron a toda esa gente. Lo hicieron circuncistar y en medio de sus dolores cayeron. Sí, la cayeron encima. Oh, pero ellos me sabían que eran niños, que eran hombres como de 30 años, y eran niños de 13 y 14 años. Oh, guay, yo nunca, pues a mi mente nunca me... Ya, 13 y 14 años. Yo leí eso, pero yo nunca pasé. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque Rashid, en la Gemara, empieza a calcular, está en la Gemara, en Nazir, empieza a calcular de que cuenta todos los años y lo prueba completamente. Ahora, también quiero mencionar otra fuente que está en Pirkei Avot, en el Pirkei Avot, en el Talmud, le voy a decir, yo lo escribí, Pirkei Avot, capítulo 5, sección 21 del Pirkei Avot, en la Mishnah de Pirkei Avot, dice que a los 13 años el varón es responsable por mantener los mitzvot. Tienen la responsabilidad, la obligación de mantener los mitzvot. Entonces, está eso en la Mishnah, en Pirkei Avot. ¿Ya? ¿Pirkei Avot? ¿Pirkei Avot? ¿Pirkei Avot, capítulo 5, la sección 21? Lo puede encontrar en cualquier sitio que está ahí. Dice ahí que a los 13 años el niño es obligado o responsable por hacer los mitzvot, por cumplir los mitzvot. También hay una mención que es negativa. Ya hablamos sobre el Ish, pero también la palabra Ish se usa en números, en el libro de números, en el capítulo 5, cuando habla sobre la responsabilidad de un individuo que violó la ley. Cuando habla de esa responsabilidad, usa la palabra Ish. Y de ahí también Rashi calcula que ese es después de los 13 años, entonces él es responsable por sus transgresiones. ¿Se entiende la idea? La Gemara en Nazir, específicamente en esa sección de Nazir, habla a donde Rashi empieza a calcular la edad y el Tosafot y el Rabino Bartenura calculan la edad de Shimon y Levi, que son mayores de los 13 años. Ahora, esta es la parte importante. Calcular, que Rashi empiece a calcular la edad. Ok, a lo mejor si yo calculo diferente, llega a otra edad. Entonces, no es suficiente, halágicamente, ¿tú me entiendes lo que estoy diciendo? No es suficiente, halágicamente, estar para decir que esta es la edad absoluta, como lo sabemos. Entonces, el Talmud dice que la verdad es que todos los shiurim, la forma de medir las edades, las cantidades. Por ejemplo, cuando yo voy a comer matzah, la Torah dice, tiene que comer matzah la primera noche de pez. Entonces, ¿cuánta matzah? ¿Me tengo que jartar de matzah? O, ¿comerme un pedacito de matzah pequeño? ¿Cuál es la cantidad, no? Entonces, de ahí nosotros sabemos, el Talmud dice, que Moshe, Moisés, cuando subió al monte Sinaí, recibió un tipo de ley que se llama Halahá le Moshe Misinaí. Halahá le Moshe Misinaí. Y yo quiero explicar lo que es Halahá le Moshe Misinaí, pero más detalladamente nosotros lo tenemos en el shiurim viejos que hicimos sobre Halahá. ¿Te acuerdas? Cuando grabamos sobre Halahá le Moshe Misinaí. La Torah tiene dos formas de darnos la Torah oral. La Torah escrita tiene dos formas de conectarnos a la Torah oral. Una forma es el remez. El remez quiere decir que habla, nos da una idea, pero no da todos los detalles. Entonces, cuando uno estudia esa idea, está conectada a la Torah oral. Déjame dar un ejemplo. Tres veces la Torah dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Pero no dice más información. Entonces, los rabinos dicen, no, eso es una señal, una clave, de que nosotros no podemos ni comer carne y leche, ni cocinar carne y leche, ni tener beneficio de la carne y leche, porque lo menciona tres veces. Entonces, va desarrollando el Talmud, el Talmud va explicando la tradición oral que fue transmitida de Dios a Moshe en el monte Sinaí, pero que Dios le puso a la Torah escrita ciertas palabras clave que se conectan a este cuerpo grande de ley que viene de la Torah oral. Entonces, el remez, hay ciertas porciones de la Torah que tienen una clave, y hay otra porción de la Torah, otra porción de leyes que están en la Torah oral, que no están mencionadas de ninguna forma en la Torah escrita. Y esto es una de esas leyes. Un ejemplo de una ley, Halahá le Moshe Misinay. La ley que requiere que los cintos de los tefilines sean negros. No hay ningún remez en la Torah que diga específicamente que tiene que ser negro. Pero sabemos, a través de la tradición oral, que Moshe recibió esa instrucción en el monte Sinaí. Eso se llama Halahá le Moshe Misinay. Ahora, todo lo que nosotros aprendemos, Moshe lo recibió en el monte Sinaí. Pero cuando los talmudistas, los rabinos ortodoxos, cuando estamos estudiando, decimos, o es un remez, que algo está, una señal, hay una clave ahí en la Torah escrita, o es Halahá le Moshe Misinay. ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, el Talmud dice que es Halahá le Moshe Misinay esta tradición de que viene a los 13 años. Ahora, ¿por qué a los 13 años? Porque empieza a desarrollar a los 13 años la habilidad de reproducirse. Los niños empiezan a desarrollar la habilidad de reproducirse. Entonces, a los 13 años empiezan a tener señales físicos y la señal que el Talmud más habla es la producción de zera, de semen en los hombres, la menstruación para las niñas y los pelos secundarios. Empieza a desarrollar pelos en el cuerpo, pubis, todo este tipo de pelo, señal de que hay madureza, desarrollo de reproducción. Entonces, cuando ya ese niño empieza a enseñar señales de habilidad de reproducirse, es automáticamente considerado mayor de edad. Aunque tenga 12 años. Ahora, después los rabinos dicen, bueno, pero entonces es una forma muy vulgar de decidir quién yo voy a contar para el meñán. Bájate los pantalones, niño, vamos a ver si... Eso es ridículo, ¿no? Entonces, como ya sabemos la tradición que a los 13 años ya llegó a cierta edad de madureza, entonces vamos por el número, ¿me entiendes? Y por eso tú le das el humaj. Sí, para mantenerlo, para mantenerlo, la costumbre para contar a un niño de al meñán antes de los 13 años, casi siempre se hace cuando ya está llegando cerca a los 13 años, se le da un humaj o un libro sagrado. Porque lo que hace es que le mantiene la mente afincada en una forma seria, ¿me entiendes? Entonces ya el niño se siente, ¿lo has visto? Le doy un humaj y se sienten ahí como un general, se sienten ahí de lo más importante, ¿no? Pues se están aguantando algo sagrado. Entonces eso le da la habilidad de mantenerle una mentalidad diferente al niño. ¿Se vende lo más bonito cuando lo hace? Sí, a la vez. Una pregunta, o sea... Pero no es una cosa de hacer muy a menudo, nada más cuando hay un problema, cuando hay una situación. O sea, toda esta vellosidad que dice que va apareciendo es una señal de su madurez. Por consiguiente, en el judaísmo entonces no está bien visto afectarse el cuerpo. No. No está bien visto. No. Bueno, la única prohibición... That door is open. La única prohibición es afeitarse la cara con una cuchilla. Pero de todas maneras, normalmente nosotros no promovemos que la gente se afeite en el cuerpo. Si no es parte de la tradición. Pero no es que es prohibido. No es que es prohibido. Es que no es una cosa considerada agradable. ¿Quieres pasar una paso? ¿Quieres pasar un paso? ¿Quieres ayudarte? You look like you're right in there. Right in those words, yeah. Okay. ¿Es común en Greek? ¿Quieres pasar un poco de... Sí. Sí. ¿Ah, sí que se puede pasar? Sí. Sí. Y por eso que nosotros nos llamaban bárbaros. ¿Te acuerdas de que estaba hablando? Para ambos. Para los hombres y para... Para mujeres y los hombres también. No es prohibido. No es prohibido. Es una cosa... Pero no es común. No es común. Okay. No es común. Ahora el... El rabino que interviene aquí a decirnos que no deberíamos estar chequeando aquí a los niños es Ibn Ezra. El rabino Ibn Ezra explica que es mejor ir por la edad del niño. Pero sí, sí se ve que el niño está desarrollado ya. Ahora, recuerden que anteriormente los tefilines, los tefilines, los niños se lo podían antes de bar mitzvá. Yo, el rabino mío, el rabino Rafaeli, me dio tefilines ocho y nueve meses antes de mi bar mitzvá. Sí, pero ya era viejo. 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 Yo nací viejo, dice ahí. Sí. Yo me estoy poniendo más joven mientras van pasando los años. Entonces, yo me ponía tefilines ya muy antes y el rabino de la yeshiva no le gustaba porque los ashkenazim no están de acuerdo con ponerse tefilines. Me ocurrió aquí, uno de los niños que viene a esta sinagoga, la madre es de Egipto, judía egipcia, y él venía a la edad del bar mitzvá y quedaba una semana antes, es muy interesante, quedaba el bar mitzvá, ella quería hacer el bar mitzvá, la aliyah, la Torah, y empezar a ponerse tefilines solamente una semana antes del bar mitzvá del niño, de los 13 años del niño. Entonces, yo preparé al niño, ¿por qué? Porque era el meldado, el aniversario de la muerte de la madre de ella y quería ponerlo todo junto, una experiencia bonita. Entonces, yo no tuve problema con eso, porque en la comunidad separadita le damos aliyah a un niño antes de que tenga de todas maneras 13 años y se puede poner tefilines, sería, y el niño ya tenía casi una barba completa, ya estamos hablando de que ya es un niño, y le dicen en Cuba un zángano ya, tremendo muchacho. Entonces, ¿ya? Entonces, ya yo lo hubiera vendido una cerveza, ¿no? Entonces, yo lo preparé y la yeshiva me atacó, me atacaron, ¿no? Terrible lo que yo estaba haciendo, y contra la ley, entonces tuve que escribirle, bueno, yo llamé al rabino y le expliqué, le dije, mira, yo sé que usted es rabino, no es experto en enseñarle a los niños de las escuelas elementarias, pero yo soy rabino de una sinahoga, y yo conozco la ley del bar mitzvah, y le expliqué la situación, y le tuve que dar todo este detalle de la Gemara de San Edrín, cuando habla del desarrollo del físico del niño. Yo le dije, por favor, no, ustedes, si tienes alguna otra pregunta, llámame a mí, pero interesante, ¿no crees? Llámame si tiene alguna pregunta, ¿ya? Pero entonces, esto es la ley, ¿se entiende? La ley es que como el cuerpo se ha desarrollado, la parte reproductiva ya ha empezado, este proceso de la parte reproductiva, se está reconociendo que a los 12 años la niña se está desarrollando, el niño se está desarrollando, está tomando responsabilidad, como ya tenemos una señal media oculta aquí, describiendo a Shimon y Levi, que tenían mayor de 13 años, que se han vuelto, que ya lo está llamando la Torah, Ish, cuando en el libro de números, cuando habla de tomar responsabilidad, para los pecados de una persona, habla de Ish, estamos diciendo que a los 13 años, esa persona ya está tomando responsabilidad, entonces, de ahí, se desarrolla, una bendición talmudica, que es la bendición que los Ashkenazim y los Sefaradim dicen, que es en la ocasión del Bar Mitzvah, o del Bat Mitzvah de la niña, se dice, que quiere decir, bendito sea Dios, no se dice, algunos no dicen el nombre de Dios, bendito sea el que me liberó de la responsabilidad sobre éste, porque ahora es la responsabilidad de él, es la braja del Bar Mitzvah, entonces, se desarrolla aquí la idea, de que estos niños, ya han tomado cierta responsabilidad, y esto es otro paso, en el desarrollo de ellos, ahora voy a entrar a Kabbalah, ¿queda una pregunta? Sí, bueno, pues, pensate que ya pudo entrar Félix Madre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Comenta, Adier, que solamente se puede poner este filín, siempre y cuando el niño tenga Kabbalah. Sí, que tenga cierto nivel, sí, es correcto, ese es el término, Kabbalah, está bien, mientras tenga control sobre su pensamiento, que sea un niño que no se va a ensuciar, y que no va a salir a jugar, con estos tefilines puestos, pues, es una cosa sagrada. Entonces, sí, mientras él tenga ese desarrollo. Hoy en día, casi todas las comunidades, la forma que lo hacen es, que tenga ya 13 años, que tenga 13 años. Pero, algunas comunidades separaditas, lo hacemos un año, seis meses, ocho meses anterior, y cuando los Ashkenazim, nos dicen que estamos mal, le decimos, no, porque estamos entrenándolo. ¿Podrías aclararles que es Kabbalah? Kabbalah quiere decir, que tiene que tener cierta intención, cierto nivel de desarrollo, de intención, de concentración. ¿Ya? Y pregunto, Guillermo, ¿por qué está prohibido rasurarse la cara con navaja? Sí, esa es otra clase para otro tiempo. Ok. Tengo que desarrollar, no, no es una respuesta, así. ¿Ya? Pero bien. Merecen una atención especial. Exactamente. Perfecto. Ok. ¿Otra cosa? ¿Puedo seguir? Sí. Ahora voy a ir a la parte, entonces, Kabbalística, filosófica. ¿Ya? Explicamos entonces, para eso que acaban de llegar, especialmente mi amigo Félix, y la esposa Taire, que están ahí, me imagino, bien, observando. Simplemente, que estamos estudiando aquí, sobre los temas, el desarrollo, de la parte, de, de las etapas de la vida, y los ritos que marcan esos cambios en la vida, y entonces estamos estudiando sobre Bar Mitzvah, y Bat Mitzvah, Bat Mitzvah para las niñas que tienen 12 años, y Bar Mitzvah para los varones, a los 13 años, que es a la edad que llegan a tomar responsabilidad por sus acciones. Son responsables para mantener los Mitzvot, y como somos responsables para mantener los Mitzvot, también tenemos que tomar responsabilidad por violar los Mitzvot. Mira, por romper los Mitzvot. Entonces, eso es una, y hablé sobre el desarrollo de la práctica, los ritos que están asociados con el Bar Mitzvah, y cómo se han desarrollado a través de la historia. Ahora quiero hablar filosóficamente, porque hay un Midrash, el Midrash en Kohelet, no sé cómo le dicen en Kohelet, el Kohelet es Ecclesiastes, pero en hebreo le dicen Kohelet. Kohelet. Kohelet Rabati, en el Midrash Kohelet Rabati, habla una idea muy interesante. Por cierto, nada más para ellos que lo quieran buscar por el internet, tal vez lo tienen traducido, no sé, pero es el Midrash Kohelet Rabati, Parashah 4, la sección 15. Yo quiero que la gente lo sema, para que vean que yo no voy inventando estas cosas, mientras voy dando la clase. Yo lo busco antes de decirlo. Dice allí, que a los 12 años, y a los 13 años, a los 12 años para las niñas, a los 13 años para los varones, se desarrolla el Yetzir Hatov. Se desarrolla el Yetzir Hatov, que quiere decir, que desde el punto de vista cabalístico, filosófico, nosotros tenemos dos Yetzir, el Yetzir Hara, el Yetzir para el mal, y el Yetzir Hatov, que es el Yetzir para el bien. Y desde el punto de vista de cabalá, y de la filosofía judía, el Yetzir, el deseo para hacer el bien, viene a los 13 años. Ahora, piénsenlo. Normalmente, la gente europea, la gente cristiana, dice, oh, un inocente, tan bueno como un niño. Pero desde el punto de vista de cabalá, son puros Yetzir Hara los niños. Hay una niña ahí. Son puros Yetzir Hara, son puros malos. Y entonces, a los 13 años, cuando ya empiezan a desarrollar responsabilidad, entonces le nace el Yetzir Hatov. Entonces le nace el deseo para el bien. Y yo quiero desarrollar eso un poco, explicarlo un poco más. A los 13 años, es el cumpleaños, de acuerdo con el Sohar, de acuerdo con el Sohar a Kadosh, a los 13 años, lo que estamos celebrando, no es que se está poniendo un tefilina, no es que recibió una aliyah, no es que se desarrolló físicamente, sino es el cumpleaños, el nacimiento del Yetzir Hatov, del deseo para el bien. ¿Cómo viene el Yetzir Hatov? ¿Cómo viene el Yetzir Hatov? Entonces, quiero describir eso. Pero antes de, me recuerdo ahora, que dejamos afuera, un tema, que es interesante. Los Ashkenazim, en muchos países Ashkenazi, antes de empezar a explicar esta parte filosófica, quiero explicarle también un detalle más. Y eso es, en muchos lugares Ashkenazi, los niños no se ponen, los varones no se ponen talit, hasta que se casan. Entonces, uno entra a una sinagoga Ashkenazi, y se encuentra, hombres ya de 30 años, sin el talit, orando sin talit. Y esa es porque, porque en la comunidad Ashkenazi, se desarrolló, en algunas comunidades Ashkenazi, por ejemplo, en la comunidad alemana, esa no es la ley, pero en la comunidad polaca, y en los húngaros, y los rusos, no se ponen talit, ese hombre no se pone talit, hasta que se case. Algunos dicen, no, no, el talit, el talit katan sí, el talit katan sí, pero el talit de afuera, el talit grande, ellos no se lo ponen, hasta que se casan. Entonces, alguna de ellas te dice, bueno, así cuando las mujeres entran a la sinagoga, saben a quién, sabe a quién. No sé. Ese es un sistema. Sí me gusta. Entonces, así por lo menos, no tienen que buscar el anillo de lejos. Ya yo sé cuál es la víctima. Bueno, vamos a dejarlo así. No voy a decir más nada. Así lo vamos a dejar. Entonces, ellos no se ponen talit. Pero nosotros sí, en la comunidad sefaradita, hay diferentes prácticas, dependiendo de qué país, de qué cultura sefaradita viene. Pero, en casi todas las comunidades sefaraditas, los varones, los niños chiquitos, tienen un talit chiquito. Le ponen un talit, entra a la sinagoga, se ponen un talit. Entonces, es una cosa muy bonita, y tiene así su práctica. Pero, por seguro, a los 13 años, ya se está poniendo el talit. Entonces, entras a una yeshiva, moderna, hoy en día, cuando yo estaba estudiando, en la yeshiva, yo entraba ahí, éramos tres, que nos poníamos talit. Todas las demás, no se ponían talit, nada más los rabinos. Pero, se ve, de lejos, entra al al alba, ya sabes quiénes son los separaditas, porque ellos tienen talit puesto. Los ashkenazim, nada más se ponen los tefilín, y entonces, hacen las oraciones, hasta que el día que se casan. Ahora, lo único que me queda de pregunta, para esa comunidad, es bueno, y si el hombre se queda soltero, toda la vida. Nunca usar talit. Oh, me pasó. No, y además, el significado que tiene, el talit pues es sagrado, se supone que el talit, la sinagoga, que es mejor que llevar un talit. ¿Verdad? Interesante. Aquí se lo ponen todo, ¿verdad? No, aquí, los ashkenazim, que no están casados, no se lo ponen. Nada más, nosotros tenemos una regla aquí, que es, verdad, la verdad es, seguramente viene de Vilna, de Lituania, y aquí, anteriormente, cuando yo llegué aquí, como era organizada, en una forma ashkenazí, los tenían, pero ellos seguían muchas leyes, y costumbres de Vilna, pero ellos no lo saben, yo sí lo sé, porque yo he estudiado los ashkenazim, yo, yo los encuentro muy interesantes, por eso que yo los estudio, por tanto tiempo, entonces, ellos tienen la costumbre, de darle una aliyah, si le dan una aliyah, a un soltero, que no se pone talit, se tiene que poner talit, para subir a la, a la Torah, eso es muy común, entre los, la gente de Lituania, entonces, ellos siguen esa costumbre aquí, y nosotros, no permitimos que nadie suba, a la Torah, sin ponerse talit, entonces, esa es una de las, una de las diferencias, ahí, Holtman, pregunta que, también, los niños, como deben usar los sillos, por dentro del pantalón, por fuera, o enrollados en el cinturón, y acá va a entrar Ney, oh, que bien, ok, los ashkenazim, se lo ponen por fuera, los sefaraditas, se lo ponen por adentro, conectado al cinto, es una bobería, jacídica, últimamente, no es una, no es ni originalmente, jacídico, es una bobería, inventada, recientemente, en los últimos, diez años, ya yo tengo suficiente edad, para recordarme, cuando la gente, era normal, y no lo hacían, entonces, eso es una bobería, hoy en día, lo que están haciendo, cojan los titsits, le dan la vuelta, ahí al cinto, y no sé ninguna razón, por qué, y luego han inventado, no de que el cinto, tiene simbolismo, bobería, inventada, o se pone, los titsits por afuera, como hacen los ashkenazim, o se pone, los titsits por adentro, como hacemos, la gente correcta, ¿quiere que le explique, un poco más, por qué ponerse por adentro? Sí, bueno, ok, está bien, y eso que quiere, sí, yo le explico, dice que no, dice que no, no lo hago, ok, bueno, déjenme explicar, desde el punto de vista, sefaradita, hay una ley, en el Shukran Arush, que dice, que cuando uno, entra, al, al, al cementerio, que uno no debería, que uno tiene que, cuidarse, de que los titsits, no estén afuera, ¿por qué? porque si entras al cementerio, estamos hablando de los muertos, siempre yo llego hasta la, hasta ya la última, ya la muerte, entonces entra él, al, al cementerio, tiene que chequear, de que no tenga los titsits afuera, ¿por qué? porque si le demuestra los titsits, al muerto, al difunto, le está diciendo, mira, yo puedo hacer los mitzvot, y tú no, entonces lo hace sentir mal, entonces, de ahí nosotros desarrollamos, en la comunidad separadita, la idea, de que uno no debería de andar, enseñándole a los demás, que uno observa más que ellos, no es correcto, que la religión, la religión no es, para que yo sea mejor que tú, la religión es, para que yo sea mejor, yo sabiéndolo, entonces siempre yo le recuerdo a la gente, el Zohar explica, que la sangre, que se puso en la marca, en el marco de la puerta, en la tierra de Egipto, era adentro, no era afuera, la religiosidad no es para la gente de afuera, la religiosidad es para la gente de adentro, entonces, los separaditas, nosotros nos ponemos adentro, por dos razones, la primera, es una filosofía, halágica, que nos explica, que uno no debería de usar, la práctica religiosa de uno, para ser mejor que el otro, es una vanidad, es un acto, de religiosidad, que no es necesario, cuando, los tzitzit son, para recordarle a uno, sobre los mitzvot, el pacto que uno tiene, eso es la personalidad, eso es uno, la otra parte, es más interesante, sobre la diferencia, entre, la forma filosófica, que los judíos, ashkenazim, miran la religión, y la forma filosófica, que los separaditas, miramos la religión, y es, que los judíos, desde el punto de vista, separaditas, nosotros, no deberíamos de, andar en la calle, haciéndonos, parecer mejor, que los goyim, nosotros, en todas las comunidades, separaditas, donde nosotros, hemos vivido, yo soy, cubano, y yo soy judío, yo no soy judío, y me hago diferente, que los cubanos, yo orgullosamente, me pongo guayabera, y tzitzit, desde el punto de vista, separadita, se supone, que el judío, se asimile, a la cultura, que los rodea, se supone, que el judío, colombiano, sea colombiano, se supone, que el judío, dominicano, sea dominicano, y mantenga, su pacto, con la Torah, y viva de acuerdo, con la Torah, no quiere decir, que vamos a comer pernil, o celebrar las navidades, o andar de parranda, no, no quiere decir eso, pero quiere decir, que nosotros, vamos a ser parte, de la cultura, del país, que nos rodea, y no nos vamos a separar, y no nos vamos a, a desconectar, de esa comunidad, ¿ya? No vamos a ser mejor, ¿eh? Utilizar un balance, crear un balance, asimilarnos, pero no perdernos, en la cultura, ¿no? Esa es la filosofía, sefaradita, y interesantemente, la filosofía, sefaradita, era muy, acomodaba mucho, se acomodaba mucho, a la cultura, que los rodeaba, la comunidad, ashkenazí, por orden, de la, de lo que los rodeaba, vivían en un gueto, vivían separados, entonces, ellos le dan mucho valor, los ashkenazim, siempre me dicen a mí, y la gente, y cuando están tratando, convencer a los separaditas, que se pongan ropa, funebre, ashkenazí, le dicen, oh, deberías de vestirte, como un judío, ¿qué quiere decir, vestirte como un judío? Yo creo que deberíamos de vestirnos, como hay a vera, yo creo que deberíamos de vestirnos, como americanos, deberíamos de vestirnos, ropa alegre, ropa de color, ropa moderna, claro, no quiere decir que uno va a andar con un escote, las mujeres van a andar, no, pero andar en una forma modesta, pero, que sea una forma alegre, moderna, conectada a la cultura que los rodea, y uno esté, practicando la Torah. Entonces, es una diferencia grande, filosóficamente, la diferencia entre ponerse, tzitzit, afuera, y ponerse tzitzit adentro, ustedes me entienden la diferencia, cuando alguien vea a un judío, con tzitzit afuera, y cuando alguien vea a un judío vestido normalmente. Por eso, por eso le digo a una dominicana, que ella dice que ella es yuminicana, sí, 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 con esa lisa, ella dice con mucho orgullo que ella es yuminicana, eso es muy importante. El Lincoln Park Youth Center, y el Centro de Estudios Judíos Torá de Meta, del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York, presentaron su programa, Vibre y Torá, con el Rabino Mani Vínez. Te invitamos a visitar nuestro sitio web, www.toratropical.com. Shalom.